Júber es rojo Escorpión enemigo, dentro del campo Listo, el rojo 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 Defensa enemigo Dentro del campo ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Necesito recursos! ¡Scorpion enemigo! ¡Dentro del campo! ¡No! ¡Gelbender enemigo! ¡Dentro del campo! ¡Me están aplastando! ¡No! ¡Gelbender enemigo! ¡Dentro del campo! ¡Dentro del campo! ¡No! ¡Dentro del campo! ¡No! ¡Dentro del campo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!